Recuerda darle like a este video, suscribirte y activar la campanita y obviamente compartirlo. Y si me da hambre, pues me los como. No hay problema con eso, ¿verdad? ¿Que te duele la muela, dices? ¡Ah, la chancla, te gusta! Está bonito el huarache, ¿verdad? No sé qué dicen, Diosito. No les entendí ni maíz tostado. Diosito, déjalos mudos. Por decreto del príncipe, inicia la búsqueda de la señorita Nicole Kidman. ¡Buscamos a Nicole Kidman! ¿Dónde están esas estúpidas? ¿Están despiertas, culos aguados? ¡Levántense, pedorras! Aparte de fea, holgazanas. ¡Ay, no dejan dormir, cállese! ¡Chismosa y huevona! ¿No te enteraste de la noticia? ¿Lo de la Fiona y su dieta? ¡El príncipe se quiere casar con una mujer! ¡Levántense, levántense! ¿Es mi momento de brillar? ¡Levántate, estúpida muérgana! Al parecer al príncipe le cayó un meteorito en la cabeza y ahora quiere casarse con una mujer. ¡Me vale madre! Pues más madre te va a valer los putazos que te voy a dar. A ver, niña horrenda, hija de no sé qué hombre, por favor, levántate ya. ¡Que te levantes y digo que yo de pobre no pienso vivir toda la vida! ¡Levántate, pedorra, levántate! Una de ustedes tiene que entregar el chocho para salir de la pobreza. ¡Ya basta de tantas humillaciones! Estoy harta que la madrastra de Blancanieves nos mande comida todos los días. ¡Quiero hot cakes! Pues al paso que vamos, al rato comemos mierda. Porque no tenemos nada que comer. A lavarse las nalgas, se ha dicho. Usen el jabón antipulcas y el antigarrapatas, por favor. Yo no quiero casarme, mamá. Estoy feliz con mi lobito peludito. El príncipe anda buscando a una tal Nicole Kidman. ¿Ah? ¿Pa' su mecha? ¡Ah! ¡Pendeja, casi me sacas un pedo! Te lo voy a descontar de tu mugrosa quincena. ¡Levántale! ¿Que no se piensa en bañar pedazos de caca? ¡Tanto escándalo, tanto! ¡Ay, te ves, viejita loca! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, sus nalgas llenas de granos! ¡Que se levanten, les digo! El príncipe busca a una tal Nicole Kidman. ¡Levántense! ¿Nicole Kidman? Es hermosa, dicen. ¿Y qué haremos nosotras? Ustedes se harán pasar por esa Nicole Kidman hasta que la encontremos y la vamos a desaparecer en un río. Luego, van a enamorar completamente al príncipe y a su padre para ponerlos en contra y que ambos se maten y me dejen toda la herencia. Luego vamos a decirle al capataz Chamoy que mande a buscar a la tal Nicole Kidman y la mate, la desaparezca. Y así yo tendré todos los millones que necesito y quiero. ¿Tengo que contar toda la verdad? Yo no tengo calzones, mamá. ¡Yo tampoco, palme! ¡Cállense! Nicole, señorita Nicole, ¿a usted le gusta el col con un poquito de alcohol? Estúpida, no vas a arruinar mis planes. ¡Ahí voy, señorita Nicole! ¡Me aparté en la flor! ¿Y qué pensaste, chismosienta, que nací ayer? No, nací en 1938. Ahora te voy a enseñar que conmigo nadie se mete. A la vieja de mi madrastra ya no le dan mantenimiento. Ni por las noches no le sopla el viento. Tiene las algas rayadas de tanta celulitis. Pero ella sufre, sufre por su maldita artritis. ¡Qué rico seré! Nicole, Nicole Kidman, 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 Kidman. ¡Ahí me salió un barro! ¿Qué dicen? ¿Que se les quemaron los frijoles? ¡Ay, no entiendo! ¡Vale madre, pero...! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ja ja ja! ¡Abra la puerta, vieja no aristona! ¡Abra! ¡Abra, soy claustrofóbica, me tengo miedo al agua! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ahí viene el payaso! ¡No! ¡Sáquenme de aquí! ¡Manita! ¡Adiós, chismosienta! ¡Ja ja ja ja! 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 ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! La gran verdad que todos esperaban. ¿Quién es Nicole Kidman? Y en una noche caen las mentiras. Nadie estará salvo. Porque aunque haga todo lo posible, ella será descubierta. Se sabrá la verdad. Y será una noche decisiva porque todo acabará. Llegó el momento del gran final. Sígueme en Instagram como Cipro Show y ahora también en TikTok como Cipro.show